Abril Porque la edad, mi edad y da el tiempo que se cuela entre los dedos Como un agua que fluye y fluye, no como aire no Porque la edad se queda, tiene antes y ahora Tiene ayer y mañana, siempre ocurre hasta que un día Ya no es edad, es muerte Dices entonces, pasó, pasó la vida, se fue, se fue, ya no es de aquí Hoy he encontrado un hombre, caminando Sin apoyarse en nada, caminando, sin que hubiese camino, caminando Como si no quisiese, llegar tarde caminando Su mirada tenía, forma de corazón Y dentro de sus ojos, se veía, un mundo Aunque parezca absurdo e increíble Hoy he encontrado un hombre, caminando Pájaro dormido, con hilos delgados Dejes nuestros sueños a tu nido, y descargando su vientre de amor Su ser de flor está, mírame y no me toquéis Un conejillo anda en tu vientre, mujer Te ha robado los sueños de nido, te ha llenado los senos de pan Te robó la ilusión pa' vestir de celeste y pañal Pájaro dormido, tu sueño como un bostecito pequeño Debe abrir sus alas al vuelo Una mujer que crece a su pesar Que aprende a quererse desde dentro Se levanta temerosa, deshiervando de silencio las palabras Una mujer salvaje corre desbocada Por el despeñadero de mis labios Una mujer valiente que se atreve a mirar su pasado sin culpa Una mujer de luna y sol Me invita a la fiesta de su libertad Una mujer de tierra y fuego Aprende el secreto del amor Ayer por fin te volví a ver Te paraste frente a mí Me miraste a los ojos Me miraste a los ojos Es tu novia preguntaste Tuve miedo de llamarte Y que no me atendiera Ay, corazón traicionero Que me quitas el sueño y me das el desvelo de tu recuerdo Ay, corazón traicionero Aunque trato de olvidarte por vos ardo en deseo Olor, ese olor Olor, ese olor que no he olvidado todavía Me aboceteo la cara Ay, corazón traicionero Que me quitas el sueño y me das el desvelo de tu recuerdo Ay, corazón traicionero Ay, corazón traicionero Aunque trato de olvidarte por vos ardo en deseo 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 Gracias.